¡Hola, hola amigas! Bienvenidas a un nuevo videíto, yo soy Andy Guerrero para todas las chicas nuevas por este canal, bienvenidas y para las que ya tienen bastante tiempo por aquí pues ya nos conocemos, bienvenidas si tú eres nueva por aquí y mil gracias si tú eres una chica frecuente que anda aquí diario, mi amiga. Bienvenidas a todas y pues vamos a empezar un nuevo día, nuevo mes, nueva semana, nuevas oportunidades hoy porque estamos ya primero de julio así que pues vamos a empezar todo chicas, bienvenidas a un nuevo vlog y acompáñame a empezar este mes, esta semana y este día así que vamos a empezar este vlogcito. Bienvenidas chicas, vamos a empezar un día más, gracias a Dios, un mesecito y una semanita, hoy comenzamos todo desde cero, mes, día y semana, estamos el primero de julio, déjenme cambiar el mes, un mes más chicas, un mes más, más oportunidades que se nos abren, así que hay que aprovecharlas, hoy nos amanece el día bien soleadito, no les muestro gordito pero por ahí anda ya un niño corriendo, y ando yo aquí haciéndole su batido, vean, ahí anda un niño corriendo y ando acá haciéndole su batido, este. Y ahorita nos vamos a cambiar porque tenemos varias diligencias que hace, estoy implementándole este nuevo producto que es el Kiver orgánico para, pues ustedes saben como él tiene autismo y eso, tiene bastantes problemitas a veces de su intestinito y eso, entonces pues me lo recomiendo su nutrióloga que es algo bastante bueno para él, para su pancita, así que pues lo vamos a intentar. Ahorita no le voy a poner su vitamina D, el magnesio porque se terminó y aún no nos lleva el nuevo, pero pues vamos a ponerle su care que son, en sí el care son probióticos, son probióticos para su pancita y pues esto te ayuda para cualquier persona que quiera como, más que nada como para reforzar tu suelo intestinal, cualquier persona lo puede utilizar, así que pues les digo, nosotros empezamos a implementar. No tiene un sabor malo, sabe como a yogur, está bastante rico y pues le vamos a poner al gordito un poquito porque como saben él no come casi lácteos, pero se lo he estado implementando ya desde hace unos días y no se ha extrañido, gracias a Dios, así que pues vamos a seguirse usando mientras su pancita lo tolere. Y pues después de desayunar chicas nos pusimos a dar una limpiadita la cocina porque pues ustedes saben, el quehacer de la casa nunca termina, siempre estos trastes parecen hormigas, salen por todos lados todo el día. Entonces pues nos pusimos a dar una buena limpiada de trastes, una limpiadita la cocina porque pues es lo básico, no es el pan de cada día para nosotras las amas de casa, el fregar trastes, limpiar cocina, limpiar la casa, porque pues pues recoger más que nada porque todo el día se hace caos de tiradero, juguetes y pues lo que se está utilizando en nuestro hogar día a día, así que pues acompáñame a limpiar un poquito. Hola, hola chicas, ya andamos en la calle. ¿Dónde andas, Dylan? No sé. No sabe, anda perdido porque anda caminando y está como a los cuadros de su casa. Estamos en Stop Avenue. Allá dicen tanto. Bueno, ahorita vamos a hacer unos pagos al banco y vamos a ir ahorita a la tienda mexicana a agarrar una salsita para la comida y Elena no quiere tamales. ¿Vas a agarrar tamales? Sí, sí, tamales. Y es lo que andamos haciendo, chicas. Ya el gordito tuvo terapia, acá viene un señor, darnos un bañito al sol, ¿le va, señor? Una temadita. Y pues es lo que andamos haciendo ahorita. Y ahorita ya en la tienda les muestro qué delicia es Aiga. Ya, échala. Comentenme aquí abajo, chicas, quién más va a la tienda con sus bendiciones y es un completo caos. Ir a la tienda y más aparte dices, voy solo por uno o dos cosas que me faltan y a final de cuentas salimos con carrito casi lleno. Si eres una más como yo que llegan a suceder estas situaciones en la tienda, pues coméntame aquí abajito para no sentirme tan sola en el caos con estas bendiciones. Chicas, ya venimos de la tienda, acá viene el enano ya con su tamal. ¿Ya compras ese tamalito? Compramos pan y ahorita les muestro en la casa aquí que ya agarramos. Hasta Don Gordifas viene y comiéndose ya una telera, se acabó. ¿Te hago, Don Gordifas? ¿Sí? ¿Te comiste una telera? ¡Ay, Jorela, madre! Bien, chicas, esto fue lo que estuvimos trayendo, el hielito, porque ahorita es un calorón. Y nada más cambió el filtro del refri, así que ocupamos hielo, traer hielo. Una leche, porque también ya se terminó. El enano se agarró un juguito a mango, que este le gusta bastante. Unas teleras, que el gordito ya se jodió una. Me traje un postrecito. Trajimos el enano de arroz. Yo agarré una salsa para ahorita, para la comida, que esto es aquí. Me gusta bastante esta temada. Y pues prácticamente es a lo que íbamos, más que nada. Agarré poquito arroz, porque no alcance a hacer ahorita el arroz. Y hasta los voy a cocinar el pollo. Pues ya, acompañamos con eso. Y este pancito dulce, pa' mí, pa' el enano. Unos cacahuatitos, para el ratito salirnos allá afuera botanear. Y el enano se trajo... ¡Oh, ya pensé que traías dos! Se trajo un tamalito. El diario que va. No le faltan los tamales. Pues te dije los que te fueras a comer. Porque el diario traes de más y ahí se quedan. Y al rato me toca que ya veis lo que se hecho, no perdí. Y bananas para los smoothies del gordito. Dejé los huevos acá. ¿Estos son? Sí, y esta de... Bueno, ahorita, espérate. Déjame. Saca si quieres, primero una bolsa. Y déjenle... Les muestro lo que nos llegó de... Nuestra... Farmacia Dorada. Compañía. Estos son... Este es un... Ayer Brow... Ayer Brow... Y Lash. Es un suerito para las pestañas y las cejas. Este yo lo uso, pero este es para una cliente. Que le hago el favor de cuando yo encargo. Pues le encargo a ella también lo que le hace falta. Y pues... Este es un lápiz para ceja también. Es ahí. Lo estoy viendo muy. Es medio bris. Y esto es de mi clientecita. Y yo encargué estos dos productos nuevos. Mi tóner, que ya saben que no me puede faltar. Y mi crema de noche. Sí, es la de noche porque a veces me confundí. La encargo por la de día. Y me hace falta la de noche, no la de día. Encargué también tres mascarillas de Resurface. Estas son para las arrugas. Encargué también un jabón. Que este me ha estado desmanchando las papilas, chicas. Un jabón de perla. Se los mega recomiendo. Lo que es este con el... Este ácido glicólico. Creo que el que compro de esta... De la marca está... Se me olvida el nombre. Déjame te lo muestro. Con la marca The Ordinary. El ácido glicólico, si es ese. Y te lavas con el jabón. Te lavas con el jaboncito. Y te pones después la agüita cuando te bañas. Y la verdad me han estado despercundiendo bastante mis ancillas. Como les conté en Tito. Creo que eso no lo conté acá. En YouTube. Pero en Tito. Pero les subí un videíta. Y la que no me siga aquí. Te voy a dejar mi Instagram. Para que vayas en las vidas. Hubo un desodorante. Que yo cambié mi desodorante de años. De toda la vida. Por otra marca. Entonces pues me manchó. Y ahorita es lo que estoy haciendo. Despercundiendo. No manchando. Más que nada. Porque fue mancha. No fue percundido. Mis ancillas con este jabón de perla. Que la verdad me ha encantado. Y este acidito de Ordinary. El ácido glicólico. Me las ha aclarado bastante. Y pues me quito ya eso. Esa mancha que me hizo ese desodorante. Y por este pedido. Me dieron. Estaba la promoción. De por 100 dólares de compra. Te daban un regalito. Así que me vinieron. Estas toallitas. Para limpiar el rostro. Y este es el nuevo. Infinish Lash. Que es una máscara de pestañas. Alargadora. Así que pues vamos a estarla probando. Yo saben que uso la que es Double Lash. La del. Vumito gris con rosa. O la otra de la tapita rosa. Que esa es para. Engrosar creo las pestañas. No me acuerdo del nombre. Pero bueno. La he estado usando ya. Vean la han visto en mis otros videos de maquillaje. Entonces pues ahorita. Vamos a probar esta. Que esta es la nueva máscara de pestañas. De Pharmacy. Y ya pues les cuento. Me gusta porque tiene un sopillito bien delgadito. Y siento que si va a alargar bastante mis pestañas. Y luego más ahorita vean. No traigo nada. Solo el suerito. Y este suerito. Se los mega recomiendo. Yo me había trasladado aquí mi ceja. Y pues ya casi me la completan bien. Te ayuda a que te salga bastante bellito. Al igual tus pestañas. Te ayuda a que se crezcan bastante. Porque ya no tengo absolutamente nada de pestañas. Chicas. Entonces dejen. Guardo esto. Porque esto es de mi clientecito. Y no me vaya. Nacer alguna travesura estos niños. No guardo. Y pues dejen. Guardo también esto. Porque tengo que hacer un rincito. Para subirles a TikTok y a Instagram. Ahí están. Entonces. Dejen me guardo todo esto. En Instagram voy a contarles. Para qué sirve este nuevo producto. Que son unas gummies. Hay cuatro tipos. Unas para niños. Y las otras tres son para adultos. Yo encargué la de Apple Cedar. De vinagre. Y el Radiant Meal. Que prácticamente te ayuda en el Apple Cedar. Ya sabe. Para desgrasar. Y el Radiant Meal. Este es para tu cerebro. Y como para. Uno siendo todo desconcentrado. A veces con tanta cosa de los niños. Te fortalece bastante. Entonces. Dejen me puse esto aquí. Para guardar todo. Y pon la leche en su lugar. Papá. Y poder ya hacer la comida. Y las veo más al ratito. Y pues por la tarde. Chicas. Me puse a organizar. Todo el closet. Porque no había guardado. Toda la ropa de invierno mía. La de los niños. Ya había sacado alguna. Que ya no les quedaba. Ya les había organizado a ellos todo. Y pues el tóxico. Él se encarga de organizar su ropa. Así que solo me faltaba. Ya organizar la mía. Me gusta guardar todos los suéteres. Pants. Todo eso de invierno. En cajas de estas. Que consigues en Costco. Walmart. Ya así cuando llega de nuevo el invierno. Y lo vuelvo a necesitar. Pues solamente saco las cajas. Y les doy una lavada. Toda la ropa. Para poderla volver a usar. A pijamas. Y todo lo guardo ahí. Porque pues ya ahorita andamos. Vean. Con el calor encima. Ya andamos queriendo traer diarios. Shortcitos. Tots. Cosas más. Un poquito más. Este. Frescas. No tan calurosas. Porque si se nos vino ya el calorcito. Chicas. Y ahora si se siente verano. No tan calurosas. 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 Gracias por ver el video. Y pues como les digo ya se nos vino el calorcito así que pues decidimos a salir a dar un paseito al parque porque este parque como tiene bastantes árboles chicas tiene bastante naturaleza, está súper fresco y aquí andábamos hasta con frijito porque estaba bien fresquito, bien rico. Entonces siempre nos gusta ahorita en temporada de verano salir a este parquecito en la tarde a dar una paseadita, refrescarnos poquito, ya llegamos, nos bañamos y a dormir bien relajaditos porque vean que vistos tan hermosos tiene y pues si te relaja bastante caminar ahí en el parque. Y pues otro día igual chicas, la misma rutina, nos fuimos por un snap al Starbucks porque pues no compramos ya diario. Ya ahorita es como cada ocho días un gustito o cada quince días dependiendo, no dependiendo como comande el agüita de la nube. Entonces pues nos fuimos por un Starbucks para irnos otra vez al parquecito porque les digo que nuestro refugio de relax, de pues calmar un poquito el calor y refrescarnos. Es este parquecito que gracias a Dios tenemos aquí cerca porque está bastante fresco, bastante rico y tiene bastante área para estar ahí a gusto descansando, disfrutando de la naturaleza y pues más que nada del airecito fresco que nos da el parquecito. ¡Lian! ¿Para dónde, Lian? ¡Ya ando yendo a los niños! ¿Para dónde? ¡Dale! ¡Dale!